Hola, Sara Celeste, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, hoy los quiero invitar a escuchar una poesía que traje para compartir con ustedes. ¿Sí? ¿Estamos listos? Primero tenemos que ir a buscar un lugar en casa que esté tranquilo para poder escucharla. Abrir grande nuestros ojos, hacer rosca en las orejas, para poder empezar a escuchar la poesía. ¿Saben cómo se llama esta poesía? Poesía de otoño. Bueno, ¿estamos preparados? A las una, a las dos y a las tres. Llámano a mi puerta. No sé quién será. Ah, son las gotas de lluvia que quieren entrar. ¿Y ahora quién toca? ¡Ah! ¿Qué quiere pasar? Quiere entrar el viento. Para bailar, bailar y bailar. Buscando jaseca. ¿Qué quiere encontrar? Espero que les haya gustado. Que la miren nuevamente para contarla en casa. Que se cuiden mucho y se queden adentro, así prontito nos podemos volver a ver. Los extraño y los quiero un montón. Besos voladores para todos. Chau, chau. 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 Chau.